Hoy cumple 128 años una de las instituciones emblemáticas de la salud cubana. El Hospital Universitario Calixto García con una notable historia pasada y también reciente. Así es Gisely, estimada audiencia. El Centro Asistencial es además unidad de ciencia e innovación tecnológica y a pesar de la carencia de recursos se apuesta por el compromiso colectivo y el humanismo para brindar la mejor atención posible. El colega Diel Bermúdez visitó el hospital y nos cuenta más en el reporte de cierre de esta emisión. No había triunfado la revolución y ya Elo, como le dicen sus compañeros, trabajaba en el Calixto. Yo soy de los años 58-59, antes de nuestro comandante en jefe, que era cuando nos tocaban las puertas, las negras, para que fuéramos auxiliar de enfermera. Así mismo fue como empecé, como auxiliar de enfermera y seguí estudiando. Y yo siento que salvo muchas vidas porque yo fui jefa de salas de medicina donde se había que bañar aquellos abuelitos y tenerlos lindos como si fueran mamá y papá. Ángela, por su parte, ha entregado 47 años de su vida a una institución que por su ubicación y el número de especialidades que abarca, es una de las más concurridas de La Habana y ello exige mucho de sus profesionales de la salud. Porque uno sabe cuando uno entra, pero no cuando sale. Y entonces son unas cuantas horas, son pabellones grandes, un hospital muy grande y tienen mucha presión asistencial. Ese es el día a día del Hospital Universitario Calixto García, que tuvo su apertura el 23 de enero de 1896 con el nombre de Hospital Militar Alfonso XIII. Después fue Hospital Militar y Municipal Número 1 en los tiempos en que los pabellones reconocieron a grandes figuras de la medicina cubana. En 1917 recibió el nombre del General de las Tres Guerras y al pasar a ser parte de la Universidad de La Habana por decreto presidencial en 1943 quedó bautizado como hasta hoy. Este centro de referencia nacional en la atención médica especializada no solo impresiona por la belleza de su conjunto arquitectónico, sino por la calidad científica de sus servicios, como reconoció su director durante el homenaje por este 128 aniversario. La cirugía general de este hospital hace la appendicectomía de urgencia por mínimo acceso. Es un indicador de alto, de primer mundo. La otorrinolaringología de este hospital tiene técnicas videoendoscópicas de primer mundo. El doctor contó además que durante 2023 mejoraron los indicadores de mortalidad por trauma severo y que la letalidad por diabetes y asma se mantuvo en cero. Pronto se abrirá una consulta de medicina natural y tradicional y el proceso inversionista llegará este año a las salas de hospitalización para incrementar el número de camas disponibles. Eso lo agradece la población y también el personal que elabora aquí, aunando historias que marcan vidas. Todo lo marca uno porque uno precisamente viene aquí y entrega su esfuerzo, su salud, hay veces, todo. Y entonces, pero hay cosas hechas que sí marcan, como los sobrevivientes del avión que estuvo aquí con nosotros y se le entregó todo el esfuerzo, porque este es un hospital con mucha experiencia de trauma. También tuvimos el evento de Zaratoa, derrumbes, y nos da la medida de la calidad que tienen esos profesionales, de la entrega. Ellos saben cuándo entran, pero no cuándo salen de ahí. Se baten ahí luchando por la vida del paciente. De esas historias pueden dar fe cada uno de los profesionales que fue reconocido hoy por la integralidad de su trabajo y su humanismo. Lo dicen los aplausos que recibieron Mercedes, Armando, Amelia, los profes Cantero, José Onel y Ernesto Vicente, y todos los que sienten al Calixto como su casa. Porque mi Calixto es la vida, sin él yo no vivo. Si yo me jubilo, yo me muero. Todo lo que aquí se dice, inclusive, se clasifica como calistero, porque el que es de aquí quiere mucho su hospital. Los que no están, y los que están, aunque no estén aquí con nosotros, pero están acá adentro, aquí y aquí. 128 años es un número muy grande, pero mucho mayor es la historia de este hospital que en el centro mismo de La Habana regala salud y vida a toda Cuba. Abriel Bermúdez, Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.